Homenaje a Placido Domingo en la voz de Diana Navarro, así que prepárate después del intro. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Tenemos una recomendación, Diana Navarro, Romance de la Otra. Ah, hoy es miércoles de recuerdo. ¿Qué es eso, Rocío? Por favor, explícame. Miércoles de recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles de recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los tuviera, para estar sumamente claros. Ok, ahora sí podemos continuar. Ya me estaba olvidando decir eso, porque así, para que todo el mundo sepa y para que nadie se confunda. Ok, Diana Navarro, Romance de la Otra. Ese es un directo en el homenaje a Plácido Domingo. Y nos preparamos y le damos play. Plácido Domingo. Muy buenas noches. Para usted, maestro. Uy, Diana Navarro es espectacular. ¡Qué elegancia! Ok, voy a pausarlo rápidamente. Y sí, voy a estar pausando el video por el derecho de autor, por el copyright, para evitar bloqueos también. Pero voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Tengo que hacerlo, o sea, no me queda de otra. Vamos a seguir. ¡Qué elegancia! Diablos. Y así estamos empezando, Dios mío, esta presentación, este video. Esto es una elegancia completa, majestuoso, desde ya majestuoso. Vamos a seguir. Orquesta Sinfónica de Europa, dirige Luis Cobos. Plácido Domingo, 70 homenaje. Ok, esto siempre para mí es difícil de procesar la manera como te interpreta las canciones de Diana Navarro. Una voz perfecta, o sea, en su totalidad. Esto es recontra majestuoso para mí. Demasiado, vamos a seguir. ¿Por qué está siempre encerrada? Ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel. Ay. Porque no tienes familia, ni parrito calalade. Qué manera de cantar, Dios mío. Qué manera, qué facilidad de cantar. Solamente de verla, es una naturalidad. O sea, lo canta tan natural. Y yo sé que se esfuerza para cantar, pero lo hace ver recontra fácil. Ese es el talento que ella tiene. Vamos a ver. Ni flores que la divierta, ni risa que la acompaña. Diablos, hace tiempo que no traíamos nada de Diana Navarro y de verdad que me hacía falta esto. Para sentirlo en el alma. Esto me transmite demasiado. Me siento muchísimos sentimientos. Pero me hace muy bien al alma. Es como que me ayuda a desahogarme. Es loquísimo explicarlo. Pero me ayuda muchísimo, de verdad. Vamos a ir. El porqué de este porqué. La gente quiere enterarse. Ay, qué lindo. Cuatro suspiros responden. Y no los entiende nadie. Wow. Y no los entiende nadie. Sublime. Yo soy la otra, la otra, y a nada tengo derecho. Esto es majestuoso, Dios mío. Es que voy a... Uy, mi mente va a explotar procesando lo que estoy escuchando ahora mismo. Es un magnetismo que tiene Diana Navarro. Pero esa voz es perfección total. Súper es majestuoso. Esto es oro. Es una joya este video. Vamos a ir. Por qué no llevo un anillo. Con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone. Delicadeza. No me importa donde ella va. Y mi alimento escondía de tu fueso y tu pan. Belleza, delicadeza, calidad vocal, majestuosidad, perfección. Aquí está brillando con luz propia. Esto es impecable. Una presentación hasta el momento impecable. Vamos a ir. Con tal que vivas tranquilo. Te importa que yo me muera. Te quiero, siento. Uy. 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 No. Necesito retroceder esa parte. Y aquí veo como que sus ojitos están llorosos. Se está emocionando. Vamos a ir. Pero siento. Uf. Y la otra. Como la que más te quiera. Diablos. Estoy como que hecha bolas ahora mismo. Es increíble procesar y escuchar. Poder escuchar esto es un regalo de Dios de verdad. Mucha emoción el registro vocal que tiene. Esa calidad vocal por Dios. Por Dios. Vamos a ir. La sinfónica. Exquisito. Exquisito. Porque no fueron tus labios. Ay, tus labios. Uf. Que fueron las malas lenguas. Las que una noche vinieron. Ay, ¿por qué? La manera como te interpreta esa canción, como te la está cantando. Es como que te está narrando una historia y se siente aún más. Romance de la otra. Es una canción muy profunda. Préstale atención a esa letra de la canción. Vamos a ir. El hombre que te ofrecía ya no es tuyo, compañera. Días, ares y velos blancos se diste en la casa. Siempre me falta la respiración cuando ella está cantando. Yo necesito respirar por ella. Yo sé que muchos de ustedes también sienten lo mismo. Vamos a ir. ¿Cómo fue tu voluntad? Loquísimo. Esa es una obra maestra. Que yo no valgo la pena. Que yo no valgo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. Yo soy la otra, la otra. Wow. Yo nada tengo derecho. Eso es loquísimo. No puedo ni pausar el video. Yo sé que muchas personas dicen, es una falta de respeto cuando pausas el video. Yo lo sé, pero necesito hacerlo por cuestión del copyright. Por segunda vez voy a dejar el enlace de este video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Y disfruten de esta obra maestra, que así lo estoy viendo yo. Eso es una perfección impecable, obra maestra completamente. Vamos a ir. ¿Por qué no llevo un anillo con una fecha por dentro? No tengo ley que me abone en mi puerta donde eche a mar. Qué belleza. A mí me encanta ver las expresiones también de Diana Navarro cuando está cantándote, cuando está aquí en el escenario, en la tarima. Y eso me parece fabuloso. Miren ahí el escenario. Todos los músicos, la sinfónica. Esto es precioso. Una obra. Esto es pura magia y muchísimo arte. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Esa letra. Te quiero, siento. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede cantar de esa manera? Por favor, que alguien me diga el registro vocal que tiene. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Vamos a ir. Fuera de este mundo. De escalofrío. Quiero que me digan quién siente aquí, como que un nudo aquí. Y me da escalofrío solamente de escuchar todo. O sea, esta magia, este arte que estoy viendo, que estoy escuchando. Wow. Me quedo sin palabras, de verdad. Diana Navarro está fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Impecable. No tengo ley que me abone en mi puerta donde llamar, y mi alimento escondía, de tus besos y tu paz. Con tal que vivas tranquilo. Que importa que yo me muera, te quiero, siento. ¿Cómo? Ahí me mató. Me fusiló completamente. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Esto merece una ovación de todo el mundo. Está emocionada. Ahí está Placido Domingo. Esto es impecable. Esa es una obra maestra. Qué increíble. Miren la elegancia aquí. Esto es, wow, de lujo. Qué emoción. Wow. Yo me estoy emocionando solamente de verlos a ellos. Wow. Increíble. No, esto está, esto está increíble. Esto es fuera de este mundo. La calidad vocal de Diana Navarro. Este es un homenaje a Placido Domingo. Placido Domingo vieron en su rostro. Es como que se quedó, espérense, cosas técnicas. Se quedó como que anonadado como todos nosotros porque Diana Navarro tiene un don de Dios que es difícil de procesar cómo canta esta mujer, cómo canta esta tremenda artista. La manera y la facilidad, como lo dije durante el video, sé que se esfuerza para cantar, pero lo hace como que se ve súper fácil. Lo hace con tal delicadeza que parece mágico, como que todo fluye suavemente, todo fluye mágicamente. Y me encanta la interpretación. Es increíble verla interpretar una canción de esta manera. Los tonos con los que juega. Es que la voz que tiene. Impecable, majestuoso. Una obra maestra para mí. Es mágico. Y un video de lujo completamente. Diana Navarro es Diana Navarro. O sea, Diana Navarro está aquí. Sumamente alto. Tremenda artista. Me huele a la cabeza de ver este video. Así que muchísimas gracias por esta recomendación. Pero déjame tus comentarios y también cuéntame qué te pareció este video. Qué te pareció esta interpretación. Este video que fue de verdad impecable. Dios mío, qué locura solamente de ver y escucharla. Como que da ganas de retroceder y verlo nuevamente. Porque hay que escuchar esa voz. Es como que, ah, me falta el aire cuando la veo cantar. Y es loquísimo lo que uno siente. Muchísimas emociones por dentro. Y también, por tercera vez, estoy dejando el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Que lo hago por cuestiones del copyright. Quiero dejarlo eso claro. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.